Gente, ¿cómo se encuentran? Yo creo que algo muy importante que recalquear, que decir es Se han preguntado si Ethereum es minando, ¿es realmente rentable en la actualidad? Y bueno, yo me lo he preguntado en muchas ocasiones Este, ronda por mi cabeza esta pregunta, ¿es rentable? ¿es rentable? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Y bueno, vamos a comprobarlo directamente Vamos a mostrarles lo que dicen los números, ¿vale? Y esto va a depender mucho también Ojo, que va a depender mucho de lo siguiente Por ejemplo, vamos a entrar en esta página llamada What all mine Ya pueden ver Y bueno, en mi caso, ¿vale? En mi caso, yo tengo una 30-60 30-60 que no la... aquí está ¿Vale? Tengo yo una 30-60 Entonces, entramos en esta página What all mine Y automáticamente nos pone que si minamos en ethash ¿Vale? Nos va a tener una media de 41 y de 100... bueno, de 41 megahashes Sobre segundo y 10... 110 watts Ok, esto para mí es incorrecto porque yo tengo una media aproximadamente en base a lo que investiga Además es a lo que a mí me sale, ¿no? En mi casa vamos a dejarlo en unos 48.89 Me parecen correctos Aproximadamente porque varía un poquito Pero esto es unos 48 Vale Después, aquí ya tenemos que el costo por kilowatt según lo que encontré en México Por ejemplo, esto va a variar mucho Esto es este... en dólares Calculamos Y nos dice lo siguiente Nos dice que actualmente el día de hoy Vale Día de hoy 24 de mayo Creo que sí De mayo exactamente Del 2022 Tenemos la moneda O la criptomoneda más bien Como número uno, la Ethereum Ok ¿Qué pasa? Nos dan un 1.19 De ganancia Pero Esto se le tiene que restar Lo de la luz Entonces A ti realmente te queda 1.1 1.06 Esto va a depender de cada persona ¿No? Cuántas tarjetas gráficas tengas O qué tengas para minar Y cuántos megahashes Tengas en ese momento ¿Vale? En mi caso ¿Vale? El retorno de inversión de la tarjeta gráfica Porque la compré el año pasado Estaría En un año Seis meses Si no me equivoco Casi Un año Ocho meses Tal vez Pero Pasando el año Básicamente Si así Se queda La moneda De Ethereum Entonces En mi caso Aún ¿Qué tengo acá arriba? Ah Aún me es un poco rentable Tampoco es la gran cosa ¿Por qué? Pues porque Anteriormente Venimos viendo Que la moneda de Ethereum Vamos a mostrarlo aquí Por ejemplo Como se mostraba Anteriormente En un momentito ¿Cuál era? Creo que era Crypto 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 Creo que era esta Si no me equivoco Y si Me estoy equivocando Bueno Hay una página Hay una página web ¿Vale? Ahorita la mostramos ¿Vale? Para que ustedes la puedan ver Y que Bueno Esa página web Lo que hace Es lo siguiente Te va A decir ¿Vale? Cómo ha ido fluctuando La moneda ¿No? La moneda Ah Otra cosa importante Que quería recalcar Es que tenemos Otra página web ¿Vale? Y esta ¿Para qué te sirve? Bueno ¿Por qué yo estoy Minando en Ethermine? Por ejemplo Bueno Muy sencillo Porque Bueno En esta En esta Página Que se llama MinimpoolStats Tenemos Ethermine Como punto Número 1 Yo estaba minando Al principio Con Binance Pero antes de Binance Estaba minando Con ¿Cómo se llama esa moneda? Bueno Perdón Con NiceHash NiceHash Ok Vale Yo estaba minando con NiceHash Me pasé a Binance Y después me pasé A Ethermine Ahora ¿En qué se resume esto? ¿Cómo se entiende esto? Bueno Se entiende de la siguiente manera Tenemos aquí Que en Ethermine Por ejemplo Tenemos 303.32 Tera Hashes Comparación Con Binance Pool Que tenemos 19.21 Tera Hashes Seguro que yo entiendo Y esto es en los últimos 7 días O sea La última semana Es que Entre más Tera Tera Hashes Tú tengas En tu pool Esto es la pool ¿Vale? La pool Es la Página O la herramienta En la que Tú te vas A alojar En el servidor Y en esa Pues vas a poder Estar minando Entonces Entre más Tera Hashes Tú tengas En la pool Pues más Probabilidades De recompensas Tendrás ¿No? Entonces Pues también Hay un Dilema Con Que pues Efectivamente Ethermine Se quitará más Que tiene más Hash rate ¿Vale? Pero pues también Es como Hay otras Que no No tienen tanto Pero también Tienen Entonces como Irlo diversificando Pero bueno Es un tema Aparte Que no es relevante Para mí En este momento Y bueno Entonces les quería Mostrar esto Porque yo estoy Ocupando Ethermine En base A esta Esta gráfica Y Dame un momentito Para buscar La otra página Que les estoy Comentando Donde Viene todo El gráfico De la moneda De como Ya la encontré Bueno Esta página ¿Vale? Esta no es Esta página Que se llama Biting Forcharts Punto com ¿Vale? Aquí podemos ver La moneda Del precio En dólares ¿Vale? Unas estadísticas Del Ethereum Nos dice que Un Ethereum Vale actualmente Dos mil Dólares Ok Pero ¿Cuánto Valen Dos mil Dólares? ¿No? Vamos a buscarlo Y me aparece Vamos a copiar Bueno Vamos a ponerle Más bien Dos mil O dos mil Ocho punto Ochenta y seis Dólares En pesos Mexicanos ¿Vale? Para que es una idea Son casi Cuarenta mil Pesos Mexicanos Un Tera Hash No perdón Perdón Una moneda Ethereum Perdón Vale Partiendo Partiendo De esto Dirás Bueno Pues si eres Nueva A la minería Ya es Mucho Dinero Bueno Considerablemente Es bastante Dinero Para hacer Una moneda Cripto Pero Basándonos En la gráfica Tenemos Que Esto Es el 12 de mayo Por ejemplo Aquí tenemos El comportamiento De como se ha ido Moviendo Si le ponemos Aquí Todo el tiempo Tenemos que En los picos Más altos Aproximadamente Llegó A valer A ver Si no me equivoco Este es el precio De Bitcoin Ajá El precio De Bitcoin Es el azul Y el dólar Es Exactamente Debe ser yo Que no era correcto Aquí está El precio Más alto Que me muestra Esta gráfica Fue de Cuatro mil Hasta Yo me Bueno Yo me enteré Que esto Estuvo más alto Que esto Pero bueno De Cuatro mil Doscientos quince Ok Cuatro mil Doscientos quince Vamos a dejarlo así Y es equivalente A 83 mil Pesos Mexicanos Ok Entonces Comparándolo Con su registro Pues Ha ido en bajada Ha ido bastante Bajada En picada Sobre todo Y bueno Esto es comparándolo Con el precio De Bitcoin Y Bueno La moneda Como tal Pero Hay algo que no me Termina de convencer Y es porque Me pone aquí Que Que es el Bitcoin No quiero ver El Bitcoin Vale Creo que me equivoqué Yo Aquí me pone Que lo más alto Que esta vez Son Los Cuatro mil Setecientos ochenta Y ocho mil O sea Perdón Cuatro punto Setecientos ochenta Y ocho mil O sea Bueno Basicamente Cuatro mil ¿No? Este Sí Dólares ¿Vale? Y Acá tenemos Otra gráfica Que eso Según lo que entiendo Es cuando estuvo La En el dos mil dieciocho No entiendo por qué Estaba esa línea ahí Pero bueno Aquí valía Unos mil Sino treinta y cinco mil Perdón Mil Sino treinta y cinco Dólares Vale Entonces ¿Qué concluimos con esto? Que Si podemos dar cuenta Por ejemplo Acá En el abril De este año Llegó a los Tres mil quinientos ¿Vale? Y entonces Pues aquí está la bajada ¿No? Básicamente ¿Esto qué quiere decir? Esto dice Que Bueno Afecta Tanto A tu moneda Porque Es decir Si tú tienes Tu moneda Vale Cien pesos Ejemplo Tú compras una moneda En cien pesos ¿Vale? ¿Qué pasa? Si de la mañana Tu moneda Bajó Y ahora vale Ochenta pesos Estás perdiendo Veinte pesos Por cada moneda Que tú tengas ¿Vale? Así afecta esto Entonces Viceversa O el caso contrario Que tú compraste Tu moneda Cien pesos Y ahorita está En ciento diez ¿Ok? Entonces Estás ganando Por moneda Diez pesos ¿Vale? Por poner un ejemplo Entonces Este Todo esto Está originado En base a que Se Este Bueno Bueno No se estipula Ya está Ya lo ha dicho El cedo De El cedo O El El fundador De esta moneda Que tiene un nombre raro Que es un ruso Que bueno Crásicamente la moneda Va a dejar ser minable Que van a pasar A Ethereum A Ethereum 2.0 Pero Ahí hay otro Tipos de problema Que El problema Principal Es que Primero Tienen que checar Que Ethereum 2.0 Para todos los comercios Todas las Las compañías Que se encuentran Trabajando con Ethereum O actualmente Pueden Decir ¿Sabes qué? Si me funciona No tengo ningún problema Me puedo Me puedo Hacer el cambio No me puedo mudar ¿De qué va a llegar El cambio? Va a llegar el cambio Ahora la pregunta Aquí es ¿Qué moneda Va a ser La La que se pueda Minar en un futuro? O sea La que sea más rentable ¿Vale? No se sabe ¿Vale? Muchos estipulan Que pueden ser Ethereum Classic Otros Que pueden ser Bueno O sea RabiCoin O sea Hay mucho Ergo Por ejemplo O sea Al final Acá está Por ejemplo Ethereum Classic ¿Cuánto cuesta? Realmente No se sabe ¿Cuál moneda Va a ser La que Posiblemente Sea la que La que reemplace Todo el término De minería O sea Porque hay mucha minería Bueno Mucho Poder en Hasright ¿Vale? Entonces Es una incógnita Que no puedo decir Realmente Pero Viéndolo por otro punto Es muy interesante Ver cómo funciona La minería Cómo tú te puedes Interesar por esto Como un ingreso Extra A tu salario Cómo tú Puedes Más que nada El tema Aparte del tema Económico O sea Cómo te conectas En un servidor Cómo Cómo funcionan Los bloques Cómo funciona Por ejemplo La cantidad De dificultad O la bomba Esta Que La bomba De dificultad También Que la comenten Mucho Y bueno Básicamente Está en duda Que va a ser El futuro De la minería Duda mucho Que la minería Se acabe Sinceramente Tiene No sé Cuánto tiempo Lleve Pero tiene Bastante Tiempo Esto A mi punto De vista Si me equivoco Bueno Que no pasa nada Y Bueno Que les quería comentar Esto Esta es La página Que les comentaba What to mine La otra La pool Que yo utilizo Es ethermine Y luego Está esta Que se llama Bit info chart Donde pueden buscar Toda la información Acerca Por ejemplo Del ethereum ¿No? Que es Bueno Información Relevante Al fin y al cabo Relevante Y también pueden Buscar El tiempo En bloque Por ejemplo Aquí ya es 14 segundos Si no tengo Mal entendido Antes eran 12 segundos Esto varía Por la dificultad Que va aumentando Poco a poco Va a llegar a un punto En que ya No va a ser factible Exterminando Porque no va a ser Rentable Entonces Hay otra cosa Aquí también Nos marca Bueno La dificultad El hash rate ¿Cuánto es? Por ejemplo Este ¿Qué es lo que está relevante? Aquí Muchas cosas relevantes La cantidad De transacciones Durante Las últimas 24 horas Por ejemplo Y bueno Les recomiendo Que chequen aquí Que vayan Checando Cómo funciona La página Todo lo que Se puedan Llegar Informar Si os interesa El tema Y bueno Sin más Nada más Chicos Chicos o chicas Nos vemos En el próximo video No No